¡Suscríbete! 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 Esta chica de cuerpo bonito, es una chica muy manipular A alguien le gusta la música de hizo, entonces obliga a ponerse bailar Saben, si tu papás regione no mient Wuhan, oh por parapaymente Si tú se cupcakes, sides con muestras soldadas, que es que hay modil así Agachadita, 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 agachadita Agachadita, 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 agachadita ¡Suscríbete al canal! 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 Me verás con tus lojitos, me verás con tus lojitos En la casa de mi amada, en la casa de mi amada y ahora sí ¿Dónde estarás? Hasta eso no me haces nada Solo porque te quería, solo porque te quería Si no me correspondía, si no me correspondía, solo porque te quería ¡Sí, no me correspondía, solo porque te quería Para todas las casas de mi amada Y nos vamos a la mesa así Es lo más que lo están haciendo esta mañana De Modingo Modingo, y es La cubra, señores ¡Vamos! y como se va a hablar esta vez todo está en todo todo está en todo todo está en todo cuidado que solo viene con cacho corren todos 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 la patata arrancando el cerro con el coro barzo que adereza nací de y envergur va volando y bajando el acción corren todos corren todos corren todos corren todos corren todos como va los cocos como va los cocos como va los cocos la patata arrancando el cerro con el coro barzo que adereza nací de y envergur a ti en el coro barzo corren todos 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 ah ¡Suscríbete al canal! El vuelo de mi sombrero se mueve de esta manera Dando una herida y dando la bella vuelta Y dando la bella vuelta Para que baile el palo lindo y hermoso ¡Así! El vuelo de mi sombrero se mueve de esta manera El vuelo de mi sombrero se mueve de esta manera Danzando la chulla paga, danzando la chulla paga Y dando la bella vuelta 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 El vuelo de mi sombrero se mueve de esta manera El vuelo de mi sombrero se mueve de esta manera Dando un abracito, dando un abracito Y dando la bella vuelta 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 ¿Y qué dices? ¿Cómo estás? ¿Seguimos? ¿Qué dices? ¿Estás cansado? Que voy a estar cansado por ahí Ya está como sin ánimo por ahí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién te pide? ¿Quién te pide? ¿Quién te pide por ahí? A ver si nos piden por acá para nosotros contraserlos A ver si nos piden por acá para contraserlos a nosotros ¿Quién te pide? ¿Quién te pide? ¿Quién te pide? Pida por favor Pida para contraserles Y esto es así todos sus caballeros Realmente creemos por acá Seguí compartiendo por acá ya Y viene